Continuamos con la lectura del libro Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz El primer acuerdo Sé impecable con tus palabras El primer acuerdo es el más importante Y también el más difícil de cumplir Es tan importante que solo con él ya serás capaz de alcanzar el nivel de existencia Que yo denomino el cielo en la tierra El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras Parece muy simple, pero es sumamente poderoso ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear Son un don que proviene directamente de Dios En la Biblia, el Evangelio de San Juan empieza diciendo En el principio existía el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Mediante las palabras expresas tu poder creativo Lo revelas todo independientemente de la lengua que hables Tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras Lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres Lo muestras por medio de las palabras No son solo sonidos o símbolos escritos Son una fuerza Constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar Para pensar Y en consecuencia para crear los acontecimientos de tu vida Puedes hablar ¿Qué otro animal del planeta puede hacerlo? Las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano El instrumento de la magia Pero son como una espada de doble filo Pueden crear el sueño más bello O destruir todo lo que te rodea Uno de los filos es el uso erróneo de las palabras Que crea un infierno en vida El otro es la impecabilidad de las palabras Que solo engendrará belleza, amor y el cielo en la tierra Según como las utilices Las palabras te liberarán O te esclavizarán Aún más de lo que imaginas Toda la magia que posees Se basa en tus palabras Son pura magia Y si las utilizas mal Se convierten en magia negra Esta magia es tan poderosa Que una sola palabra puede cambiar una vida O destruir a millones de personas Hace años en Alemania Mediante el uso de las palabras Un hombre manipuló a un país entero De gente muy inteligente Los llevó a una guerra mundial Solo con el poder de sus palabras Convenció a otros para que cometieran Los más atroces actos de violencia Activó el miedo de la gente Y de pronto Como una gran explosión Empezaron las matanzas Y el mundo estalló en guerra En todo el planeta Los seres humanos han destruido A otros seres humanos Porque tenían miedo Las palabras de Hitler Que se basaban en creencias Y acuerdos generados por el miedo Serán recordadas durante siglos La mente humana La mente humana es como un campo fértil En el que continuamente Se están plantando semillas Las semillas son opiniones Ideas y conceptos Tú plantas una semilla Un pensamiento Y este crece Las palabras son como semillas Y la mente humana es muy fértil El único problema es que Con demasiada frecuencia Es fértil para las semillas del miedo Todas las mentes humanas Son fértiles Pero solo para la clase de semilla Para la que están preparadas Lo importante es descubrir Para qué clase de semillas Es fértil nuestra mente Y prepararla para recibir Las semillas del amor Fíjate en el ejemplo de Hitler Sembró todas aquellas semillas de miedo Que crecieron muy fuertes Y consiguieron una extraordinaria Destrucción masiva Teniendo en cuenta El poder de las palabras Debemos comprender Cuál es el poder que emana De nuestra boca Si plantamos un miedo O una duda En nuestra mente Creará una serie interminable De acontecimientos Una palabra es como un hechizo Y los humanos Utilizamos las palabras Como magos de magia negra Hechizándonos Los unos a los otros Impludentemente Todo ser humano Es un mago Y por medio de las palabras Puede hechizar a alguien O liberarlo de un hechizo Continuamente estamos lanzando hechizos Con nuestras opiniones Por ejemplo Me encuentro con un amigo Y le doy una opinión Que se me acaba de ocurrir Le digo Veo en tu cara El color de los que acaban Teniendo cáncer Si escuchas esas palabras Si escucha esas palabras Y está de acuerdo Desarrollará un cáncer En menos de un año Ese es el poder De las palabras Durante nuestra domesticación Nuestros padres y hermanos Expresaban sus opiniones Sobre nosotros sin pensar Nosotros nos creíamos Lo que nos decían Y vivíamos con el miedo Que nos provocaban Sus opiniones Como la de que No servíamos para nada Para los deportes O para escribir Alguien da una opinión Y dice Mira que niña tan fea La niña lo oye Se cree que es fea Y crece con esa idea En la cabeza No importa lo guapo Que sea Mientras mantenga Ese acuerdo Creerá que es fea Estará bajo Ese hechizo Este acuerdo Es muy difícil De romper Y es posible Que te lleve A realizar muchas cosas Con el único fin De convencerte De que realmente De que realmente Eres estúpido Puede que hagas algo Y te digas a ti mismo Me gustaría ser inteligente Pero debo de ser estúpido Porque si no lo fuera No habría hecho esto La mente se mueve En cientos de direcciones Diferentes Y podríamos pasarnos Días enteros Atrapados Únicamente Por la creencia En nuestra propia Estupidez Pero un día Alguien capta Tu atención Y con palabras Te hace saber Que no eres estúpido Crees lo que Esa persona dice Y llegas A un nuevo acuerdo Y el resultado Es que dejas De sentirte O de actuar Como un estúpido Se ha roto Todo el hechizo Solo con la fuerza De las palabras Y al inverso Si crees Que eres estúpido Y alguien capta Tu atención Y te dice Si realmente Eres la persona Más estúpida Que jamás he conocido El acuerdo Se verá reforzado Y se volverá Todavía más firme Veamos ahora Lo que significa La palabra Impecabilidad Significa Sin pecado Impecable Proviene del latín Pecaru Pecatus Que quiere decir Pecado El im I-N Significa Sin De modo que Pecable Quiere decir Sin pecado Las religiones Hablan Del pecado Y de los pecadores Pero entendamos Que significa Realmente pecar Un pecado Es cualquier cosa Que haces Y que va contra ti Todo lo que Sientas Creas O digas Que vaya Contra ti Es un pecado Vas contra ti Cuando te juntas Y te culpas Por otro Por cualquier cosa Y te culpas Por cualquier cosa No pecar Es hacer exactamente Lo contrario Ser impecable No es ir Contra Ti mismo Cuando eres Impecable Asumes La responsabilidad De tus actos Pero sin Juzgarte Ni culparte Desde este Punto de vista Todo el concepto De pecado Deja de ser Algo moral O religioso Para convertirse En una cuestión De puro sentido Común El pecado Empieza Con el rechazo De uno mismo El mayor pecado Que competes Que cometes Es rechazarte A ti mismo En términos religiosos El autorrechazo Es un pecado Mortal Es decir Que te conduce A la muerte En cambio La impecabilidad Te conduce A la vida Ser impecable Con tus palabras Es no utilizarlas Contra ti mismo Si te veo En la calle Y te llamo Estúpido Puede parecer Que utilizo Esa palabra Contra ti Pero en realidad La utilizo Contra mí mismo Porque tú Me odiarás Por ello Y tu odio No será bueno Para mí Por lo tanto Si me esfuerzo Y con mis palabras Te envío Todo mi veneno Emocional Las estoy Utilizando En mi contra Si me amo A mí misma Expresaré Ese amor En mis relaciones Contigo Y seré impecable Con mis palabras Porque la acción Provoca Una reacción Semejante Si te amo Tú me amarás Si te insulto Me insultarás Si siento gratitud Por ti Tú la sentirás Por mí Si soy egoísta Contigo Tú lo serás Conmigo Si utilizo Mis palabras Para hechizarte Tú emplearás Las tuyas Para hechizarme A mí Ser impecable Con tus palabras Significa Utilizar Tu energía Correctamente En la dirección De la verdad Y del amor Por ti mismo Si llegas A un acuerdo Contigo Para ser impecable Con tus palabras Eso bastará Para que la verdad Se manifieste A través de ti Y limpie Y limpie todo El veneno Emocional Que hay En tu interior Pero llegar A este acuerdo Es difícil Porque hemos aprendido A hacer precisamente Todo lo contrario Hemos aprendido A hacer de la mentira Un hábito Al comunicarnos Con los demás Y aún más Importante Al hablar Con nosotros mismos No somos impecables Con nuestras palabras En el infierno El poder de las palabras Se emplea De un modo Totalmente erróneo Las usamos Para maldecir Para culpar Para reprochar Para destruir También las utilizamos Correctamente Por supuesto Pero no lo hacemos Muy a menudo Por lo general Empleamos las palabras Para proteger Nuestro veneno Personal Para expresar Rabia Celos Envidia Y odio Las palabras Son pura magia El don más poderoso Que tenemos Como seres humanos Y las utilizamos Contra nosotros mismos Planeamos Planeamos Vengarnos Y creamos Caos Con las palabras Las usamos Para fomentar El odio Entre las distintas razas Entre las diferentes Personas Entre las familias Entre las naciones Hacemos un mal uso De las palabras Con gran frecuencia Y así es como Creamos Y perpetuamos El sueño Del infierno Con el uso Erróneo De las palabras Nos perjudicamos Los unos A los otros Y nos mantenemos Mutuamente En un estado De miedo Y de duda Dado que las palabras Son la magia Que poseemos Los seres humanos Y su uso Equivocado Es magia negra Utilizamos La magia negra Constantemente Sin tener La menor idea De ello Por ejemplo Había una vez Una mujer inteligente Y de gran corazón Esta mujer Tenía una hija A la que adoraba Una noche Llegó a casa Después de un duro Día de trabajo Muy cansada Tensa Y con un terrible Dolor de cabeza Quería paz Y tranquilidad Pero su hija Saltaba Y cantaba Alegremente No era consciente De cómo se sentía Su madre Estaba en su propio mundo En su propio sueño Se sentía De maravilla En la niña Y saltaba Y cantaba Cada vez más fuerte Entonces Expresaba Su alegría Y su amor Cantaba tan fuerte Que el dolor De cabeza De su madre Aún empeoró Más Hasta que En un momento Determinado La madre Perdió el control Miró Muy enfadada A su preciosa Hija Y le dijo ¡Cállate! Tienes una voz Horrible Es que no puedes Estar callada Lo cierto Es que En ese momento La tolerancia De la madre Frente a cualquier Ruido Era inexistente No era Que la voz De su hija Fuera horrible Pero la hija Creyó Lo que le dijo Su madre Y llegó A un acuerdo Con ella misma Después de esto Ya no cantó más Porque creía Que su voz Era horrible Y que molestaría A cualquier persona Que la oyera En la escuela Se volvió Tímida Y si le pedían Que cantase Se negaba A hacerlo Incluso hablar Con los demás Se convirtió En algo difícil Ese nuevo acuerdo Hizo que todo Cambiase Para esa niña Creyó Que debía Reprimir Sus emociones Para que La aceptasen Y la amasen Siempre que escuchamos Una opinión Y la creemos Llegamos a un acuerdo Que pasa a formar Parte De nuestro sistema De creencias La niña creció Y aunque tenía Una bonita voz Nunca Volvió A cantar Desarrolló Un gran complejo A causa De un hechizo Un hechizo Lanzado por la persona Que más la quería Su propia madre Que no se dio cuenta De lo que había hecho Con sus palabras No se dio cuenta De que había Utilizado Magia negra Y había Hechizado A su hija Desconocía El poder De sus palabras Y por consiguiente No se la puede Culpar Hizo lo que Su propia madre Su propio padre Y otras personas Habían hecho Con ella De muchas maneras Diferentes Utilizar Mal Sus palabras ¿Cuántas veces Hacemos lo mismo Con nuestros Propios hijos? Les lanzamos Opiniones De este tipo Y ellos cargan Con esa magia Negra Durante Años Y años Las personas Que nos Quieren Emplean Magia negra Con nosotros Pero no Saben Lo que Hacen Por ello Debemos Perdonarlos Porque no Saben Lo que Hacen Otro Ejemplo Te despiertas Por la mañana Sintiéndote Muy contenta Te sientes Tan Bien Que te pasas Dos horas Delante Del espejo Arreglándote Entonces Una de tus Mejores amigas Te dice ¿Qué te ha pasado? Estás horrorosa Mira tu vestido Haces el ridículo Ya está Con eso es suficiente Para enviarte A lo más profundo Del infierno Quizá esa amiga Te hizo ese comentario Solo para herirte Y lo consiguió Te dio una opinión Que llevaba Tras ella Todo el poder De sus palabras Si aceptas Esa opinión Se convierte En un acuerdo Y entonces Tú misma Pones Todo tu poder En esa opinión Que se convierte En magia negra Los hechizos De este tipo Son difíciles De romper La única manera De deshacer Un hechizo Es llegar A un nuevo acuerdo Que se base En la verdad La verdad Es el aspecto Más importante Del hecho De ser impecable Con tus palabras La espada Tiene dos filos En uno Están Las mentiras Que crean La magia negra Y en el otro Está la verdad Que tiene el poder De deshacer Los hechizos Solo la verdad Nos hará libres Considera Las relaciones Humanas Diarias E imagínate Y imagínate Cuántas veces Nos lanzamos Hechizos Los unos A los otros Con nuestras Palabras Con el tiempo Esto se ha convertido En la peor forma De magia negra Son los chismes Los chismes Son magia negra De la peor clase Porque son puro veneno Aprendimos a contar Chismes Por acuerdo De niños Escuchábamos a los adultos Que nos rodeaban Chismorrear Sin parar Y expresar abiertamente Su opinión Sobre otras personas Incluso Opinaban Sobre gente A la que no Conocían Mediante esas Opiniones Transferían Su veneno Emocional Y nosotros Aprendimos Que esta Era la manera Normal De comunicarse Contar chismes Se ha convertido En la principal Forma de comunicación En la sociedad Humana Es la manera Que utilizamos Para sentirnos Cerca De otras personas Porque ver Que alguien Se siente Tan mal Como nosotros Nos hace sentir Mejor Hay una vieja Expresión Que dice A la miseria Le gusta Estar acompañada Y la gente Que sufre En el infierno No quiere Estar sola El miedo Y el sufrimiento Son un aspecto Importante Del sueño Del planeta Son la razón De que ese sueño Nos continúe Reprimiendo Si hacemos Una analogía Y comparamos La mente humana Con un Ordenador El chismorreo Es comparable A un virus Informático Que no es más Que un programa Escrito En el mismo Lenguaje Que los demás Pero con una Intención Dañina Se introduce En el ordenador Cuando menos Te lo esperas Y en la mayoría De los casos Sin que ni siquiera Te des cuenta Una vez que se ha Introducido en él Tu ordenador No va demasiado bien O no funciona En absoluto Porque todo Se lía Y hay tal cantidad De mensajes Contradictorios Que resulta imposible Obtener resultados Satisfactorios El chismorreo Entre los seres humanos Funciona De la misma manera Por ejemplo Empiezas un curso Con un nuevo profesor Es algo que esperabas Desde hace mucho tiempo El primer día Te encuentras Con alguien Que anteriormente Asistió a ese curso Y te dice Ese profesor Es un pedante Y un pelmazo No tiene ni idea Y además Es un pervertido De modo Que ve con cuidado Las palabras De esa persona Y las emociones Que te transmitió Cuando te hizo Este comentario Se te quedan Inmediatamente Grabadas Sin embargo No eres consciente De qué motivos Tenía para hacértelo Quizá estaba enfadada Por haber suspendido O simplemente Hacía suposiciones Fundamentadas En el miedo Y los prejuicios Pero dado Que has aprendido A ingerir información Como un niño Parte de ti Creer el chisme Y en la clase Mientras el profesor Habla Sientes que el veneno Aparece en tu interior Y te resulta Imposible Comprender Que lo ves A través De los ojos De la persona Que te fue Con el chisme Entonces empiezas A hablar de ello Con los otros Integrantes Del curso Hasta que acaban Por ver al profesor Del mismo modo Como un pelmazo Y un pervertido Realmente no soportas Estar ahí Y pronto Decides dejar de ir Culpas al profesor Pero el culpable Es el chisme Un pequeño virus Informático Es capaz De generar Un lío De este tipo Una mínima Información Errónea Puede estropear La comunicación Entre las personas E infectar A todos aquellos Que toca Que a su vez Contagian A más gente Imagínate Que cuando Otras personas Te cuentan Chismes Introducen Virus informáticos En tu mente Que hacen Que pienses Cada vez Con menor claridad Después Imagínate Que en un esfuerzo Por aclarar Tu propia Confusión Y para Aliviarte Del veneno Tú también Chismorreas Y contagias Estos virus A otras personas Ahora Imagínate Que esta pauta Prosigue En una cadena Interminable Entre todos Los seres De la tierra Entre todos Los seres Humanos De la tierra El resultado Es un mundo Lleno De personas Que solo Pueden Obtener Información A través De circuitos Que están Obstruidos Por un virus Venenoso Y contagioso Una vez Más Este virus Es lo que Los toltecas Denominaron Mitote El caos De miles De voces Distantes Distintas Que intentan Hablar Al mismo tiempo En la mente A un Peores Son Los magos Negros O Piratas Informáticos Que extienden El virus Intencionalmente Recuerda Alguna ocasión En la que Tú mismo O alguien Que conozcas Estaba furioso Con otra persona Y deseabas Y deseabas Vengarte De ella Para hacerlo Le dijiste Algo Con la intención De esparcir El veneno Y conseguir Que se sintiera Mal Consigo Misma De niños Actuamos De este modo Casi Sin darnos Cuenta Pero a medida Que vamos Creciendo Nuestros esfuerzos Por desprestigiar A la gente Son mucho Más Calculados Entonces Nos mentimos A nosotros Mismos Nos decimos Que la persona En cuestión Recibió Un justo Castigo Por su Maldad Cuando Contemplamos El mundo A través De un virus Informático Resulta fácil Justificar Incluso El comportamiento Más cruel No somos Conscientes De que El mal uso De nuestras Palabras Nos hace Caer Más Profundamente En el Infierno Durante Años Las palabras De los demás Nos han transmitido Chismes Y nos han Lanzado Hechizos Pero lo mismo Ha hecho La manera En que Utilizamos Las palabras Con nosotros Mismos Nos hablamos Constantemente Y la mayor Parte del tiempo Decimos Cosas como Estoy gordo Soy fea Me hago Viejo Me estoy Quedando calva Soy estúpido Nunca entiendo Nada Nunca seré Lo suficientemente Buena Nunca seré Perfecto Ves de que modo Utilizamos las palabras Contra nosotros mismos Es necesario Que empecemos A comprender Lo que son Las palabras Y lo que hacen Si entiendes El primer acuerdo Ser impecable Con tus palabras Verás Cuantos cambios Ocurren En tu vida En primer lugar Cambios En tu manera De tratarte Y en tu forma De tratar A otras personas Especialmente Aquellas A las que más Quieres Piensa En las innumerables Veces Que has explicado Chismes Sobre el ser Que más amas Para conseguir Que otras personas Apoyasen Tu punto de vista ¿Cuántas veces Has captado La atención De otras personas Y has esparcido Veneno Sobre un ser Amado Para hacer Que tu opinión Pareciera Pareciese Correcta Tu opinión No es más Que tu punto De vista Y no tiene Por qué ser Necesariamente Verdad Tu opinión Proviene De tus creencias De tu ego Y de tu propio sueño Creamos Todo este Veneno Ese veneno Y lo esparcimos Entre otras personas Solo para sentir Que nuestro punto De vista Es correcto Si adoptamos El primer acuerdo Y somos impecables Con nuestras palabras Cualquier veneno Emocional Acabará por Desaparecer De nuestra mente Y dejaremos De transmitirlo En nuestras relaciones Personales Incluso Con nuestro perro O con nuestro gato La impecabilidad De tus palabras También te proporcionará Inmunidad Frente A cualquier persona Que te lance Un hechizo Solamente Recibirás Una idea negativa Si tu mente Es un campo fértil Para ella Cuando eres impecable Con tus palabras Tu mente Deja de ser Un campo fértil Para las palabras Que surgen De la magia negra Pero si Pero si lo es Para las que surgen Del amor Puedes medir La impecabilidad De tus palabras A partir de tu nivel De autoestima La cantidad De amor Que sientes Es directamente Proporcional A la calidad E integridad De tus palabras Cuando eres impecable Con tus palabras Te sientes bien Eres feliz Y estás en paz Puedes trascender El sueño Del infierno Solo con llegar Al acuerdo De ser impecable Con tus palabras Ahora mismo Ahora mismo Estoy plantando Una semilla En tu mente Que crezca O no Dependerá De lo fértil Que sea tu mente Para recibir Las semillas Del amor Tú decides Si llegas O no A establecer Este acuerdo Contigo misma Soy impecable Con mis palabras Nutre esta semilla Y a medida Que crezca En tu mente Generará Más semillas De amor Que reemplazarán A las del miedo El primer acuerdo Cambiará El tipo De semillas Para las que tu mente Resulta fértil Sé impecable Con tus palabras Este es el primer acuerdo Al que debes llegar Si quieres ser libre Ser feliz Y trascender El nivel De existencia Del infierno Es muy poderoso Utiliza tus palabras Apropiadamente Emplealas Para compartir Tu amor Usa la magia Blanca Empezando por ti Date A ti misma Dite a ti misma Que eres una persona Maravillosa Fantástica Cuanto te amas Dilo Utiliza las palabras Para romper Todos esos pequeños Acuerdos Que te hacen sufrir Es posible Lo es Porque yo mismo Lo hice Y no soy mejor Que tú Somos exactamente Iguales Tenemos el mismo Tipo de cerebro El mismo tipo De cuerpo Somos seres humanos Si yo fui capaz De romper Esos acuerdos Y crear otros nuevos También tú Puedes hacerlo Si yo soy impecable Con mis palabras ¿Por qué no tú? Este acuerdo Por sí solo Es capaz De cambiar Toda tu vida La impecabilidad De tus palabras Te llevará A la libertad Personal Al éxito Y a la abundancia Hará que el miedo Desaparezca Y lo transformará En amor Y alegría Imagínate Lo que es posible Crear Solo con la Impecabilidad De las palabras Trascenderás El sueño Del miedo Y llevarás Una vida Diferente Podrás vivir En el cielo En medio De miles De personas Que viven En el infierno Porque serás Inmune A él Alcanzarás El reino De los cielos Con este acuerdo Sé impecable Con tus palabras Muchas gracias A continuación El segundo Acuerdo No te tomes Nada De manera Personal Muchas gracias Continuamos En otro video